Gracias por compartir con nosotros en este subespacio Construyendo Igualdad. El cuarto congreso de rehabilitación basado en la comunidad realizada en nuestro país aglutinó a grandes ponentes que nos comentaron sus experiencias. Esta semana queremos continuar compartiendo con ustedes los aprendizajes compartidos. Catarina, un gusto tenerte aquí. Igualmente. Lo más importante es que te hayas sentido a gusto en este encuentro continental. Tú vienes, Catarina, nacida de Alemania. Vives en Nicaragua más de 28 años, si no me equivoco. Sí. Y has aplicado el RBCI. Mi pregunta clave va a ser una, que espero me la puedas ayudar, la inquietud que tengo. ¿Los países nórdicos aplican el RBC? No. Nosotros hemos realmente tenido esa discusión varias veces. Una vez fui invitada a una conferencia con parlamentarios en Alemania, donde exactamente discutimos esa temática. Y la conclusión era que en Nicaragua, en ese caso, pues hablé de Nicaragua, éramos más avanzados que en Alemania, en cuanto a los conceptos comunitarios, el trabajo solidario, la inclusión. Porque en Alemania persisten conceptos bastante tradicionales, médicos. Muchas personas con discapacidad viven en instituciones. En los espacios de la comunidad no hay mucha apertura. Aunque se lucha, obviamente, también firmaron la convención, ¿verdad? Y se lucha en las organizaciones de personas con discapacidad bastante, pero es bastante duro ahí. O sea, en el proceso que uno va viendo, realmente la construcción de comunidad va hacia los países que hablamos, Sudamérica, Centroamérica, México, empezando desde México, pero principalmente consideraríamos que los países nórdicos tienen otro tipo de políticas más asistencialistas o otro tipo de políticas que no se tome en cuenta la comunidad. Pues yo digo que no se puede, tal vez, decir de todos los países nórdicos, porque yo sé, por ejemplo, que en Finlandia o en Suecia existen otros sistemas que son mucho más abiertos, ¿verdad? Ya. Tú me preguntaste de Alemania. Alemania, claro. Ahí los conceptos son bastante cementados, los alemanes son bastante burócratas, entonces para cambiar algo ahí es como difícil. Bastante difícil. No, eso lo sabemos y lo vamos bien. Sí. Ahora, cuéntanos tu experiencia en Nicaragua. ¿Cómo has visto este proceso del RBC ha influenciado en la familia nicaragüense? O sea, no sé en qué sector estás trabajando tú, principalmente en el área rural o en el área urbana, pero ¿cómo lo ves que ha aportado a esta sociedad para incluir a las personas con discapacidad? Tal vez para empezar, decirte que yo no trabajo solamente en Nicaragua, yo trabajo como asesora regional para CVM, pero sí, en Nicaragua hemos visto, pues desde que yo vine ahí, bastante cambio, ¿verdad? Al inicio las personas con discapacidad, sobre todo niñez, que yo trabajo bastante con niñez, mi tema es la educación, ha sido bastante escondido, ¿verdad? Nos tocó al inicio de tocar puertas, a buscar a las personas con discapacidad. Esos conceptos se han bastante perdido, ¿no? Tal vez completamente, pero bastante por el alto grado de organización en Nicaragua. Entonces, a través de la RBC, a través de las organizaciones de padres de familia, de personas con discapacidad, se ha podido hacer bastante abogacía, bastante cambios, ¿no? Entonces, yo creo que los paradigmas han cambiado, pero siempre tenemos muchas barreras, ¿no? Como aquí se explica bastante en la conferencia, por las personas con discapacidad es donde se chocan, ¿verdad? Con las barreras de la exclusión. ¿Por qué crees que el Estado no aporta mucho al proceso del RBC? ¿O si los Estados, en el comportamiento que tú has recorrido, ya que conoces continentalmente, has visto que sí hay Estados que garanticen la aplicación del RBC o que apoyen o ayuden a impulsar el RBC? Bueno, exactamente en Nicaragua, en Ecuador y también ahorita en Bolivia, estamos bastante avanzados. Así, en Nicaragua se ha explicado que en la política de rehabilitación se ha incluido el RBC, el programa Todos con Voz, que se puede comparar con el Manuel Espejo aquí. Se ha capacitado en el RBC, nos han preguntado capacitar todos los elementos del Ministerio de Salud. Tenemos con CBM, con el Ministerio de Salud de Nicaragua, un programa en conjunto nacional sobre el RBC. Entonces, hay bastantes acciones hacia el RBC. No se puede, tal vez, decir que hemos logrado completamente cambiar todo, pero sí se puede ver que se hacen los cambios. Entonces, sí, lógicamente, Nicaragua es un país bastante pobre. Si lo ves en la escala internacional, está el segundo país más pobre del continente latinoamericano. Entonces, está un poco difícil la aplicación de todas esas medidas, pero lo que se puede hacer a nivel de la comunidad, creo que se avanza bastante. La oportunidad de la comunidad es tener una conexión también con los conectados, digamos, con las alcaldías, principalmente para que en la práctica funcione. Correcto. Ellos han tenido también esa evaluación nacional en cuanto a los casos en crisis y se ayuda, ¿verdad? Se ayuda bastante a esas personas. Pero lo que sí hace falta, por ejemplo, es un programa de educación inclusiva que funciona bien en las escuelas, ¿no? Para poder... O sea, modelos educativos. Correcto. Para poder realmente garantizar que una persona con discapacidad de su nacimiento tenga las oportunidades completas, ¿verdad? Como igual a otras personas. Cuando tú vas recorriendo principalmente, ¿quiénes son los que más se benefician? ¿Los niños, los adolescentes, los padres? ¿Quiénes son los que más reciben, podríamos decir, el plus más fuerte para poder desarrollar esa plena inclusión? ¿En el programa? Sí. Ajá. Yo creo que se hace un gran énfasis, un gran enfoque, es la primera niñez, la temprana edad. Entonces, en Nicaragua sí se ha logrado enfatizar bastante, fuertemente ese tema. Igualmente, por los diferentes ministerios que están involucrados, ministerios de salud, ministerios de familia, ministerios de educación. Se hace un gran esfuerzo de realmente lograr que todos los niños a temprana edad logren ingresar a sistemas de preescolares, que se hagan estimulaciones tempranas a nivel de domicilio. Eso creo que es una gran fortaleza. Y también a nivel de los programas de, no sé si estuviste ayer que yo traje un joven con discapacidad intelectual, los grupos de autoayuda que culminan también en procesos laborales, de capacitación laboral y microempresas. Empreendimientos. Correcto. Eso ha sido también bastante fuerte. Y la evaluación, cuando tú logras, ¿cómo logras evaluar el impacto que has logrado? Principalmente, ¿hay algún proceso específico que te permite evaluar el impacto? ¿O son instrumentos? ¿O necesariamente se comprueba ya en el territorio, en el campo, con el ciudadano? Pues lo que nosotros en CVM estamos capacitando, pues los programas que estamos acompañando para que usen procesos de autodiagnósticos, le llamamos mapeos, que son participativos, donde se hace en conjunto con la persona con discapacidad y su familia, un análisis de su situación y un plan de acción para el año. Entonces, eso, la meta realmente es que toda persona que esté atendida por el programa tenga un tal mapeo y eso también son los instrumentos de monitoreo, porque se puede ver después, al cabo del año, o después se puede ver si se lograron esas medidas y también se puede hacer como un resumen, ¿verdad?, de todos los planes, por ejemplo, de una comunidad y se puede ver, monitorear dónde está un problema grande en la comunidad, que no se logre, que, por ejemplo, digamos, violencia intrafamiliar, ¿no? Algo que tal vez no depende completamente del tema de la discapacidad, pero la meta, pues, es un desarrollo inclusivo general, ¿no? Entonces, se puede monitorear bastante bien con esos instrumentos. Yo tenía una idea, no sé si estoy equivocado, pero Cuba podría ser un ejemplo de tener una práctica que le debe ser mucho más asentado, aterrizado, ¿o no? Sí, es que tenemos, yo estoy acompañando un programa en Cuba, estoy visitando, es un programa del Consejo de Iglesias de Cuba, ellos tienen un programa que se llama Pastoral de las Personas con Discapacidad, bien interesante, un programa con adultos con discapacidad y se dirige bastante también a lo que es la inclusión social y laboral y funciona bastante bien, con mucho involucramiento también del gobierno y de las organizaciones de personas con discapacidad. Pero en Cuba la RBC es completamente diferente, ¿no? Es decir, no se puede comparar porque tienen, pues, buenos sistemas de salud, tienen sistemas de rehabilitación que funcionan bien. Funcionan con el médico de la familia y lo que se llama, ¿no? Sí, entonces funcionan bastante bien todos estos ámbitos institucionales, donde se dirige más ahí ese proyecto es a los ámbitos sociales, donde las mismas personas con discapacidad nos han contado que ellos sienten que necesitan más inclusión en la comunidad, que han sido bien servidos por el sistema en cuanto a su salud, a su educación también, pero falta, pues, la inclusión, pues, a la vida diaria. A la vida diaria. Tenía un gusto haberte tenido aquí en Ecuador y en Quito. Y gracias por todos los aportes que nos han dado. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno. Gracias. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Alarcos, qué gusto tenerte aquí en el Ecuador. Bueno, tú eres representante de la OMS en rehabilitación y discapacidad. ¿Cuáles son los compromisos que tienen ustedes como OMS en el ámbito del RBC? ¿Qué es lo que interviene directamente la OMS? Nos puedes contar, ya que hemos tenido unas entrevistas con diferentes amigos que hacen sus intervenciones en territorio, como en Nicaragua, en Colombia, en México, ¿qué es lo que hace la OMS en esta práctica? A ver, la OMS, bueno, la rehabilitación basada en la comunidad se originó a partir del trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, fue cuando se originó el alma ATA, en que los servicios de rehabilitación se llevaban a la comunidad, fue cuando se empezó a hablar de rehabilitación basada en la comunidad. Desde el punto de vista de los servicios de rehabilitación, más servicios de rehabilitación como servicios de salud en la comunidad. Hemos visto que ha habido una transición en la forma de percibir, por supuesto, la discapacidad y también una transición en el entendimiento de la discapacidad desde una perspectiva mucho más biopsicosocial. Entonces, esa transformación también se ha visto reflejada en el pensamiento de la Organización Mundial de la Salud, donde cada vez más se habló de rehabilitación basada en la comunidad como una estrategia de desarrollo inclusivo para personas con discapacidad. O sea, en la práctica tú nos estás diciendo que al observar una tensión es una estrategia que permite que los ciudadanos sean copartícipes de un proceso de construcción, una rehabilitación en el enfoque, digamos, no en el enfoque, en su territorio propiamente, que puede ser la ciudad, la comunidad o el área rural, ¿no es cierto? Exactamente. Pero cuando nosotros tenemos en este enfoque, la Organización Mundial de la Salud tiene un enfoque también médico, ¿no es cierto? Tiene un enfoque de rehabilitación justamente con infraestructuras mucho más, podríamos decir, potencialmente hospitalarias muchas veces o instalaciones. Entonces, ¿cuál es el enfoque que va habiendo y cuál sería la acción que permitiría que la OMS también intervenga en el área donde no tenemos infraestructura y que también promueva este tipo de rehabilitación con la comunidad? Sí. A ver, lo que estamos intentando hacer desde la Organización Mundial de la Salud es el separar de la rehabilitación como servicios de salud como parte de, bueno, y bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y del sistema de salud y la inclusión de personas con discapacidad donde ya la condición de salud que originó probablemente la discapacidad ya pasa en un segundo plano donde ya las estructuras ambientales y el ambiente donde las personas viven es donde juega un papel fundamental en la inclusión. Entonces, estamos intentando separar estos dos conceptos de rehabilitación y de inclusión. Ya tendemos incluso a hablar más que de rehabilitación basada en la comunidad, de inclusión basada en la comunidad. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud está haciendo ahora y en los últimos años se ha intensificado este trabajo en la rehabilitación como servicios de salud. dentro de los sistemas de salud y lo que hacemos trabajando con los países es fortalecer el sistema de salud para poder dar servicios de rehabilitación para todos los que lo necesiten. En el continuo de atención, desde la fase aguda, la fase posaguda y en el periodo, o sea, la fase posaguda y del periodo longitudinal me cuesta hablar en castellano, y en todos los niveles de atención a nivel primario, a nivel secundario, a nivel terciario y también proporcionados en la comunidad cuando los servicios de rehabilitación van a la comunidad. O sea, estamos también en un periodo de transición en ese sentido. ¿Este periodo les ha permitido tener una mejor atención efectiva hacia la rehabilitación de las personas con discapacidad? Eso es lo que estamos promoviendo, lo que estamos promoviendo, como he dicho, a partir de... O sea, compromiso, familia, persona con discapacidad, entorno, sociedad... Eso sería desde el punto de vista de la inclusión basada en la comunidad. Pero hay una cosa interesante. ¿Por qué los países desarrollados no tienen una práctica de LRBC? No todos, por supuesto, pero en su gran mayoría. Porque se vio, y eso es una de las evoluciones también, en un principio se desarrolló desde el punto de vista de una perspectiva del desarrollo. Por eso se dice que es una estrategia de desarrollo inclusivo en la comunidad. Ahora se está cambiando también la perspectiva. Cada vez más nosotros recibimos peticiones de países de niveles altos de desarrollo, como por ejemplo países como Noruega, que vienen y dicen, nos gustaría tener una estrategia de inclusión de personas con discapacidad en la comunidad. Yo creo que por eso también es importante el desprenderlo del contexto de desarrollo, donde siempre que hay que promover la inclusión independientemente del grado de desarrollo del país o del grado de desarrollo del sector. Pero ¿quién asumiría esas competencias de LRBC en los países? Es que ese es uno de los puntos fundamentales que también la Organización Mundial de la Salud va a hacer varias propuestas. Lo que se ve muy claramente, y lo puedo poner en el contexto también del Congreso aquí. Hay programas de inclusión basada en la comunidad que se desarrollan desde salud, desde rehabilitación originada en salud. Personas pasan por un proceso de rehabilitación en el que a medida que la rehabilitación se va necesitando menos, la inclusión o la necesidad de inclusión va aumentando. Entonces, tenemos ejemplos como, por ejemplo, en Chile, donde se ha desarrollado a partir de salud y de los servicios de rehabilitación en salud. En otros países, que también se ve muy claramente aquí en ejemplos en el Congreso, surgen de los consejos comunales, por ejemplo, los consejos comunales de derechos humanos, que es uno de los modelos también que se ve muy claramente aquí en Ecuador, donde es esta combinación de sociedad civil con los consejos comunales de derechos... Cantonales de protección de derechos. Exactamente. ¿Cómo se dice? Consejos cantonales de protección de derechos. Donde ahí es la responsabilidad a nivel administrativo de los consejos cantonales de promoción de derechos en colaboración. Y entonces, la estrategia se implementa en colaboración con la sociedad civil. ¿Tú crees que la sociedad es la parte vital de este proceso? La sociedad. ¿En qué sociedad? ¿Hablemos sociedad civil asociativa o sociedad civil en general? Sí, sí. Es definitiva, definitivamente. Es la inclusión... Yo diría que la rehabilitación como servicios de salud es responsabilidad del sistema de salud y del Ministerio de Salud, debería ser. Y la inclusión es una responsabilidad social donde todos los distintos actores de la sociedad juegan un papel. ¿Cuál es tu perspectiva ya de este congreso? ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Qué piensas tú que podría salir de aquí de interesante? A ver, para mí, este congreso me ha parecido... o me está pareciendo fascinante. Creo que el nivel de pensamiento y de desarrollo en los conceptos aquí en América Latina es increíble. Es realmente... he estado pensando ayer y hoy, es una pena que todas estas experiencias que se están mostrando aquí, luego a nivel internacional no se presenten de forma más a menudo, porque realmente el nivel de profundidad y de pensamiento es extremadamente bueno. Creo que lo que puede salir de este congreso, desde el punto de vista de la OMS, es modelos de cómo planear la gobernanza y el liderazgo de inclusión basada en la comunidad, que nosotros, como organización, los vamos a utilizar en la revisión que queremos hacer de las directrices de rehabilitación basada en la comunidad, que probablemente ya vayamos a llamar directrices en inclusión basada en la comunidad, que nos gustaría el publicarlas para el próximo congreso mundial, que en lugar de llamarse probablemente rehabilitación basada en la comunidad, se llamará congreso mundial en inclusión basada en la comunidad. O sea, habría una transformación que permitiría un crecimiento y un desarrollo para que sea una política de Estado implementado con salud pública y con los ministerios que estén en el ámbito de competencias de la discapacidad. Sí, sí. Y eso, y lo que sale de este congreso son ejemplos muy buenos de cómo se puede implementar de una forma sostenible. Esperemos que estos resultados sean los perfectos y los que nos encajen para sí. No sé si quieres tú aportarnos algo más de la OMS, de estos avances, sobre estos procesos, nada más de lo que nos has dicho. Si tendrías alguna otra, podríamos decir otro ámbito que te gustaría abordar dentro del EDBC, que creo que a veces se puede quedar por afuera y no nos damos cuenta. A mí lo que, o sea, una de las cosas que me es muy importante desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud es la perspectiva que se tiene de la discapacidad todavía. Tenemos a pensar mucho en los distintos tipos de discapacidad. Desde la Organización Mundial de la Salud tendemos a hablar y conceptualizar la discapacidad de una forma mucho más universal, donde vemos la discapacidad un continuo, donde todos los seres humanos están desde niveles bajos a niveles altos y no solo es la discapacidad de los distintos tipos, sino que la discapacidad, o sea, en el momento que uno envejece también uno se mueve naturalmente hacia los niveles más altos de discapacidad. Es una visión mucho más universal y mucho más inclusiva. Parece que cuando hablamos siempre de los tipos de discapacidad hablamos de ellos y nosotros, de una forma separada, los diferenciamos. Y yo creo que la RBC debería en algún momento, y eso será alguno de los... Con el tiempo se dará donde se hable de una forma más universal e inclusiva de la discapacidad, donde todas las personas que tengan limitaciones de funcionamiento... Eso es bueno para debatirlo, pero sí es bastante difícil, principalmente en nuestra región, pero que esperamos que poco a poco se vaya a hacer. Sí, pero el grado de, como he dicho, de reflexión, de pensamiento de la región da cabida para ello, no me cabe duda. Un gusto haberte tenido aquí en Ecuador y que vuelvas muy pronto. Muchas gracias. Y es momento de dar la bienvenida a nuestros instructores de lengua de señas, quienes vienen con nuevos e importantes términos para compartir con nosotros. Hola, mi nombre es Carlos. Esta es mi seña. Hoy aprenderemos cuatro nuevas palabras. Primera, vivienda. Segunda, plan casa para todos. Tercera, accesibilidad. Les agradecemos por habernos acompañado en Construyendo Igualdad. No se olviden de enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico construyendoigualdad2017.com Los esperamos la próxima semana con nuevos temas de su interés.